Es muy importante, creo que los únicos privilegiados tienen que ser los niños y partiendo de eso, creo que el municipio esto lo tiene muy claro. Un jardín que me acuerdo que hace mucho tiempo venía esperando, un jardín que funcionaba en una casa alquilada, en diferentes situaciones. Y bueno, la verdad que los padres con mucha paciencia siguieron organizándose, siguieron empujando y bueno, ya esto se sumó la decisión política del Intendente Félix, que tiene que ver con eso, con tratar de seguir fomentando y recuperando estos espacios públicos, en este caso es un espacio nuevo y que creo que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, que los niños puedan tener un espacio físico acorde, acompañado de un recurso humano valioso como es el de este jardín a través de sus docentes. Y bueno, creo que esto garantiza una niñez con valores, que es la solidaridad, el compromiso, el bien común, entonces bueno, la verdad que muy contento y bueno, y la verdad que más entusiasmado por lo que planteó el Intendente, que esto continúa, que se va ahora a Cuadro Venegas, que ya se está realizando, a Montecomán. Y bueno, creo que de a poquito se va planteando una política que tiene que ver con seguir fomentando esto, que me parece sumamente valioso. ¡Gracias!